Regálame tu poder, el lube, vuela en mi jardín, no espero más que entrar en tu zumbido, el lube, entrega vida y da mucho más con su letra. Bueno, primero, y ya que haces referencia a este lindo y hermoso recuerdo, que seguramente te conecte con Inés, ya te voy a preguntar si conectaron también con esa misma infancia, pero digo, hoy lamentablemente muchos de esos Montecitos, que como recordás vos, Iván, recordamos todo, ya no están, y les pregunto si dese volver a la fuente a través de la música, también rescata esto, tratar de volver a un concepto de lo natural que estamos perdiendo de a poco, ¿lo trabajan? ¿Es algo que nace espontáneamente en ustedes? Sí, es tal cual, como te decía, nosotros nos conocimos, estuvimos dos años y medio en capital, y nos vinimos a vivir acá en la provincia, y apenas nos mudamos acá, empezamos a conectar con la tierra y hacer huerta, eso fue lo primero que hicimos, una huertita chiquita que fue creciendo y creciendo, y ahora tenemos un invernadero súper grande, y bueno, después incorporar las gallinas, nosotros tenemos caballos también acá, que en realidad los caballos los tengo yo desde que nací, porque teníamos en esta zona una casa de fin de semana en realidad, yo vivía en capital, pero siempre iba, venía a este lugar, y bueno, esto, reencontrarnos con la tierra, con los tiempos de las cosechas, con la posibilidad de hacer tu propio pan, de cocinar tu comida, ¿no? De estar como mucho más conectado con la tierra y con los alimentos también, ¿no? Recobrar los sabores de esas cosechas, de los frutos tan frescos ahí de tu huerta, que son sabores que sintieron nuestros abuelos y que ahora ya empiezan a ser una rareza. Bueno, y en alguno de los viajes que hacíamos en estos años, ¿no? Para pose, por ejemplo, nos trajimos unas plantitas de espinaca que eran de... De mi bisabuela. De mi bisabuela Iván, que tenía el patio de pose lleno, lleno de espinaca, y ella hacía ravioles para vender a la comunidad, siempre con su espinaca. Y bueno, esa plantita, hijitos de esas plantitas vinieron para acá, y ahora también tenemos una invasión de espinaca, por suerte, súper generosa. Y, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Volver a poder cuidar las semillas, todos los años tener ese fruto que elegiste que es el mejor y que lo cuidaste, y bueno, lo mismo compartirlo con los vecinos, hacer intercambios con los vecinos de semillas. Bueno, todo esto que tiene que ver con la naturaleza entra en nuestras canciones, porque era lo que nos habías preguntado, y nuestra música se nutre de esas experiencias, nuestra poesía se nutre de esas experiencias también, ¿no? Y también esto que te decía, de la paz y esa sensación que te da empezar a latir en esos otros tiempos. ¿Cuánto hay en la música, Iván, Inés, en esto de volver también a la fuente? Utilizan muchos elementos de percusión, vientos, está muy limpio el sonido y muy cuidado, pero imagino que es también volver a la fuente musical, ¿no? Eso que hablaban del sabor de la fruta, imagino que el sabor del sonido también está ahí, ¿no? Lo buscan, lo generan, ¿cómo se sienten en ese espacio? Mirá, ahora que me decís esto, me haces acordar de algo que tenía ahí, que era cuando, esto que decís de ir a la fuente y lo que buscamos en el dúo, en realidad, en el dúo, más que nada, dejamos ser muchas cosas, dejamos que aparezcan, tanto como decía Inés al principio, las influencias de las músicas que hemos tocado como intérpretes, aparecen ahora en nuestras composiciones, como aparece una canción y nos pide alguno de esos ritmos que ya hemos transitado, que ya hemos tocado, y con lo que decís de volver a la fuente, me haces acordar ahora un recuerdo también, bueno, al final me puse nostálgico, era inevitable en esta charla. Era inevitable, por supuesto, debe pasar. No, no le voy a hacer fuerza. Cuando yo era chico me armaba unas baterías, con los, con mis platillos eran los discos de arado, desechados de mis abuelos, y los tachos lecheros, eran tambores, me haces acordar a eso, y en este dúo la percusión aparece muy fuertemente. No estoy tocando más percusión que saxo, que es mi instrumento de la infancia, de la banda. Sí, sí, exacto. Pero además se los ve como jugar ahí en el escenario, como buscar esos sonidos. Ahora que me decís, bueno, dejamos que suceda, me parece que también en el vivo les pasa eso. ¿Cómo lo sienten? Sí, esto que dice Iván, ¿no? La cantidad de instrumentos que van entrando al dúo son los que cada canción nos va pidiendo. A veces es muy divertido, y a veces también cuando tenemos que mudar al vivo, justamente decimos, uy, todo esto tenemos que llevar, porque bueno, cada canción nos va pidiendo un sonido, ¿no? Y entonces es una percusión por canción, para uno va el pícolo, para otro va la flauta, para otro va el saxo. Después el vivo termina siendo una juguetería, y alrededor de nosotros. Claro, claro, tenemos todo ahí desplegado alrededor nuestro. Revivimos nuestro cumpleaños de cinco. Nos divertimos mucho. La noche de los seres tiene un canto que viajó para nacer como lo hace el rocío Con respecto a esto de volver a la fuente, como decía Iván, vamos transitando distintos ritmos que nos piden nuestras propias composiciones, y cuando vamos a esos ritmos, también tratamos de volver a la fuente. O sea, si bien hemos tocado en otros proyectos, no sé, música brasilera, a Iván le surge una música instrumental brasilera y se pone a arrastrar, samba de coco, maracatú, y empieza a estudiar, estudiar de vuelta todos esos ritmos. No grabamos el tema, sin previamente no agarrarnos un empacho de música de raíz. Claro, vamos a la raíz, ¿no? Se nota, se nota. Vamos un montón de vuelta de todas esas músicas que nos encantan y que nos murcieron. Y después, ahí terminamos de definir esa instrumentación, esos ritmos, y bueno, íbamos a... Tratando de acercarnos a un lenguaje nuestro, como ahora, bueno, esta es la raíz, bueno, nosotros lo contamos con nuestras palabras de esta manera, digamos. ¿Cuáles son sus sueños personales y cuáles creen que son los del monte lejos? Sí, yo creo que la música viaje, la música viaje mucho y lejos y que nos lleve. Ah, qué lindo. Es una buena... Tenemos ganas muy prontito de poder empezar a recorrer por Argentina como primera, poder ir a pose a tocar pronto, seguir haciendo Villa Langostura y otros pueblos cercanos, ahí, que son como nuestros dos puntos con familia, y de ahí poder empezar a trajer redes para toda Argentina y después seguir más lejos. Qué lindo, qué lindo. Bueno, por supuesto que los esperamos por acá y ya que estamos metafóricamente hablando de muchas cosas, el proceso de un cultivo, de una huerta, imagino que requiere de mucho amor, de mucho cuidado, de esa energía que trasladan también a la música, digo, quizás el mismo proceso que trabajan en huerta lo trabajan en la creación musical, ¿ustedes? Sí, somos bastante dedicados. Fanáticos de las dos cosas, diría. Hay como mucho trabajo. ¿Se nota? Sí, podemos encerrarnos toda la tarde a ensayar y se nos pasa el tiempo. La verdad que nos encanta quedarnos horas jugando con los materiales y con la música. Y bueno, a la hora de componer ni hablar. Iván se puede encerrar todo el día directamente y varios días seguidos. Y bueno, para eso a nosotros es hermoso poder dedicarle todo el tiempo que queremos con esa concentración, con esa tranquilidad y con el juego, como decías. Con la entrega, como decías también, que le hemos dado a la huerta por los animales, también a las canciones. Quiero cerrar con esto porque me quedé pensando en el Iván Niño que jugaba con los platillos de arado, que había que pegarle para hacerlo sonar, me imagino. ¿Hay como un paralelo que te trae ese niño, Iván, en el show cuando estás en escena? ¿Hay un golpe que te dice que te recuerda a ese niño? ¿Te reencontrás con él? Sí, no sé, el proyecto en general, me pasa con el proyecto en general, ya te digo, tengo, como soy un nostálgico, tengo a todo bastante fresco. Y es lo mismo, imagino, ¿no? Sí, bueno, para mí, como te decía, siempre venía acá los fines de semana a esta zona y todos los veranos los pasaba acá y, bueno, volver a esa niña que andaba en sus caballos, que en la adolescencia domó su yegua y tuvo esa conexión increíble con ese caballo, bueno, las huertas que tuve de niña, los frutales de mi viejo, bueno, todo eso vuelve ahora acá a nuestra casa y todo eso vuelve a nuestras canciones todo el tiempo, bueno, el juego y también vernos reflejados en nuestras hijas que ya empezando a crecer de poquito y que también nos llevan a la infancia, es como un ida y vuelta que tenemos con la infancia en este presente entre la naturaleza y la familia. Bueno, Inés, Iván y la música, por supuesto, que con eso vamos a cerrar. Gracias a los dos, un abrazo desde acá y la promesa de volvernos a encontrar en el camino, ¿eh? Que así sea. Un abrazo grande. Inés, Iván, en Monte Lejos, hemos presentado en esta pantalla el recuerdo de Iván Andreoni que por muchos años vivió aquí en nuestra comunidad en su infancia y en esto que ha generado Justián Opose, cultivar, sembrar semillitas de grandes músicos que hoy están en el planeta y sobre todo con un mensaje tan lindo que tiene este Monte Lejos que nos incluye a todos y a todas. Vamos a presentarles un adelanto de lo que será en muy poquitos días nada más, ya adelantaban la fecha los chicos recién, la presentación de un nuevo videoclip que será parte también de un nuevo material de este Monte Lejos que ha pasado aquí por esta pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!